Ey, dime cómo tú estás Y es su compa Kevin Ja, yes Meso Cristiano pregunta a la gente Pienas en Marme, tu gol dice ole Jugando pelota bien Maradona Le da con la boca y suena Gol Se lo meto, dice Messi Pero responde con un oui oui Sabes muy bien que es la sherry Pa' la leche me dice merci Como un día para que es Messi Sí, 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 sí Telle mi mamá que yo te lo hago bien Te lo meto, destejo de dos, tú tú Vente y tírate la pera Yo pregunto que te tírate la barbie But you know I'm king Le muerto la verga y yo sonrién Equipo francés acá pa' que me un chien Le tiro, le tiro, pelota muy bien Se la paso al compa, aquí te hace que ven Como Ronaldinho estilo brasileño Muy bueno en el fuchi boli También en el sexo Como en el boteo Tipo del canelo Y como biblista Como los yankee pateo Teo, teo, soy de los más buenos Y si me pongo serio Me como el planeta entero Tero, tero Como en un tiroteo Como si fuera una colga Enverguisa te la meto Y escuchando el taca, taca, taca Me pongo caliente cuando escucho taca, taca Y escuchando el taca, taca, taca Me pongo caliente Mija, véngase pa' acá Messi o Cristiano Pregunta a la gente Piéndase mal, meto un gol Dice, oye Jugando pelota, bien maradona Le da con la boca Y escuchando el taca, taca, taca Dice, oye Dice, oye Tadadadadadadadadadadadadadada ¡Suscríbete al canal!